Porterita de mil amores Y otros que aquí en esta secta Por razones lo nombramos En esta y otras virtudes Quisiera nombrar ahorita Son tantas tus inquietudes Hay hermosa porterita Lidia porterita de ti no me olvido Sabes por qué te lo digo Lidia porterita de ti no me olvido Por él trató así conmigo Lidia porterita de ti no me olvido Quisiera yo ser tu amigo Lidia porterita de ti no me olvido Siempre contaré contigo Y este es el sabor De los príncipes Con su pingüinito de oro ¡Upa! ¡Sabor! ¡Gracias! Lidia porterita de ti no me olvido Lidia porterita de ti no me olvido Sabes por qué te lo digo Lidia porterita de ti no me olvido Por él trató así conmigo Lidia porterita de ti no me olvido Quisiera yo ser tu amigo Lidia porterita de ti no me olvido Siempre contaré contigo ¡Vamos!